Buenos días, a menudo hablamos de cierrapuertas o leemos sobre ellos en especificaciones de arquitectos o ingeniería. Tiene demandas para ellos en el mostrador o en producción, pero ¿qué es exactamente un cierrapuertas? Un cierrapuertas es un accesorio mecánico que cierra la puerta después de pasar. Asegura el cierre completo de su puerta. El cierrapuertas garantiza que sus hijos o mascotas permanezcan seguros dentro del perímetro de seguridad que ha establecido y que los invitados no deseados no tengan acceso. Este puede ser el patio de recreo, tu residencia, el jardín o lo que se te ocurra. También es uno de los tres elementos del control de acceso de su puerta. Recuerda, el control de acceso incluye, en primer lugar, el desbloqueo. Podemos desbloquear la puerta con un teclado, como el Slim Stone, por ejemplo. En segundo lugar, la cerradura de la puerta. Y puede ser un cerradero eléctrico, como modulec o intralec, o una cerradura electromagnética, como BMAG, MAG o MAGMAG. O incluso una cerradura eléctrica, como LICAQ. Pero ¿qué pasa si tu puerta permanece abierta? Ese es el objetivo del cierrapuertas. Nos vemos pronto con más información. Gracias. 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 Gracias.